Tecno Merengue Tecno Merengue Siempre que añadimos brazos, añadimos intensidad Y luego serán dos Alante Y al lado ¿Sí? Nos quedamos marchando De la marcha también viene un paso que llamamos caja Y cruza Tenemos muchas cajas en la batuca, ¿eh? Jugamos con la cadera y la cintura Y que veis dos Con cuatro chases Que son chachas Desplazados Repite Caja Cuatro chases Lo tenemos, ¿eh? Muy bien Marcha alante Y atrás Los brazos Será Marcha, marcha, doble Marcha, marcha, doble Marcha, marcha, doble Será lo mismo Alante Con brazos arriba Y haremos cuatro atrás Con los brazos abajo Practica dos veces más Muy bien Y ahora tenemos el saltito Marcha Con unos lunge El lunge Es el paso lateral Lado a lado Lunge 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 Este saltito Lo desplazamos Salto Lunge 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 Salto Lunge Lunge Siempre al lado Que te va el lunge La dirección Si voy para allá Empieza el izquierdo Sigue marchando Tenemos el mambo, ¿verdad? Le daremos un poco de vuelta Será alante Y será para allá Seguiremos para atrás Estamos haciendo dos Para que practiques Pero luego se quedará en uno Vente uno Brazos arriba 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 Y ya tienes todos los pasos Del tecno merengue ¡Ahí va! ¿Cómo estamos? Es un tecno merengue República Dominicana, ¿no? ¿Listos? Posición inicial Abre y abre Abro Abro Junto y junto Empezamos Caderita Al lado Ahí va Van cuatro arriba Van cuatro al lado Igual Y esta tiene muchos Más muchachas Derecha Más muchachas Más muchachas Bajo y al lado Ahora Dos más Y ahora quiero Dos y dos Más muchachas Lo mismo al lado Y ahí abajo Al frente Más muchachas Al lado Y abajo Más muchachas Más muchachas Más muchachas No lo quiero Dos Más muchachas Más muchachas András Atrás Más muchachas Baila 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 Y abajo, bien, no lo quiero, la calca. Chate. Lo mismo. Chate. ¿Te acuerdas? Venga, amigo. Y ahí, ese mismo. Morena, baila, baila. Lo mismo atrás. Atrás. Dos más. Y viene un super salto, salto. Blanch, blanch. Lo mismo. Si está buena, si está buena. Morena. Lo mismo. La introducción. Divertida, ¿eh? Venga. Una vez más. Al lado. Lo mismo arriba. Mira el mambo que gira. Alante. Y para allá. Para atrás. Para el otro lado. Pero más fuerte. Gira, gira. Dos más. ¿Te acuerdas del salto al lado? Arriba. Uf. Uf. Igual. Ja. Dos más. Uf. Uf. Morena. Arriba. Ja. La introducción. Voy. Muy bien. Lo mismo arriba. Y al lado. Vamos bien. Qué bueno bailar. Arriba. El mambo que gira. Para allá. Uh. Y gira. Para atrás. Gira, gira. Y gira. Más fuerte. Arriba. Gira, gira. Gira, gira. Dos más. Gira, gira. El salto ahí. Gira, gira. Uf. Uf. San Morena. San Morena. San Morena. Al lado. Ja. Dos más. Uh. San Morena. San Morena. San Morena. La introducción. Muy bien. San Morena. Ya la tenemos. Tecno merengue. Que tiene esa Morena. Ahí. Arriba. Ya que vamos. Como empezamos. Tan. 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 Tan.